¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Les habla Jefferson de Adarcee Los invito a elevarse conmigo y mirar unos juguetitos Por los años 385 y 370 a.C., el célebre filósofo Platón, quien podría considerarse padre del pensamiento occidental moderno, escribía el que sería uno de sus diálogos más festejados, tanto por su belleza como por su contenido literario. El mismo consiste en una serie de diálogos con un notorio tono homoelótico, sobre el amor y la belleza. Estando frente al más hermoso de los 88 combatientes estelares que protagonizan la franquicia de los Caballeros del Zodíaco, no puedo evitar rememorar los diálogos de aquel legendario papiro al sentir que sus descripciones de lo bello encajan perfectamente con las facciones de su rostro. Y por si alguno de ustedes todavía no se ha dado cuenta, estoy hablando de Afrodita de Pisces. Esta colosal figura del tamaño de una Barbie o un Max Steel es un ejemplo de la audacia de los manufacturadores piratas al entregarnos un producto que por su calidad y tamaño pareciera estar queriendo destronar las marcas originales. En un primer vistazo general de su label, compuesta por varias tipografías y colores altamente llamativos, nos sentiremos atraídos, como cotorritas hacia un reflector. Y suponemos que cuando niños, el efecto debe haber sido aún mayor, sin embargo es en su parte superior, donde empiezan a rodar los dados de la incertidumbre. Puesto que por un lado tenemos información certera del producto, expresada en estos dos logotipos, mientras que por debajo nos muestran una selección de santos que nos hará levantar una ceja, o al menos parte de ella, debido a su peculiaridad. Si bien la selección de santos parece algo errática, o hasta incluso un accidente, los signos zodiacales estampados a los costados corroboran que se trata de una decisión deliberada. Por si la ventanita que no se vea a la figura con lujo de detalles, no terminaba de convencernos en nuestro todo por dos pesos local, contábamos por la retaguardia, con compendio de fotografías de los cinco caballeros que componen la colección. Probablemente con fines de aumentar la manija de los niños, para provocarles algo así como una adicción. La figura en sí, en un primer tanteo, se presenta firme y segura al tacto, lo cual nos promete diversión por largo tiempo antes de romperse. El peso y su gran tamaño, son el cumplimiento de las expectativas que nos provocó el packaging, incluso con creces. La cantidad de articulaciones que posee, nos permite ponerlo en una variedad de posturas abismal, y notamos algunas curiosas diferencias con la matriz original, más allá de su tamaño. Como sus particulares muñecas, y algunas partes que no presentan contraparte espejada. Al mirarlo de frente, pretendiendo entrar a los campos del Edén a través de la mirada del santo más hermoso, puede que no nos sea posible. Dado que tanto su rostro como su cabellera, no son más que una libre versión de sus manufacturadores. Con el motivo de que sus cascos o diaras encajen a la perfección, este en particular, presenta un rostro tan inocente como un pícaro. Los pies de oro puro, nos profetizan el placer táctil que nos provocará el resto de su armadura. La regla básica es, comenzar desde abajo. Las piernas y las rodilleras son una delicia trabajada en oro puro, como casi la totalidad de la armadura, exceptuando unas pocas piezas de plástico. Y es mi deber destacar la falta de la rodillera derecha. Una verdadera pena. Pero no echemos más sal en la herida, y sigamos vistiendo con su cosmos dorado a este santo. En su combinación falda-torso, esta armadura presenta uno de los modelos más dinámicos con placenteras articulaciones y monturas, aunque no tan sólido en los enganches de la falda. Y mi corazón se resquebraja por segunda y por suerte última vez, ante la ausencia de una de las aletas de las sombreras. Los antebrazos son algo toscos, y casi nos harán acudir a la fuerza bruta para montarlos. Y los brazos encajan perfecto, aunque uno de ellos necesita ser reforzado con un papelito. El casco, de una calidad excelente, encaja perfecto y corona la figura. Al alejarme y observarla de lejos, lo primero que me sorprende es el brillo de su montura, el cual ha sido conservado en unas condiciones de ensueño para una figura que ya ronda los 20 años. La armadura se mantiene firme, y el caballero tiene un diseño equilibrado, lo cual nos permite tomarmos un tiempo y disfrutar de su contemplación sin miedo a un clásico derrumbe de piecitas. Ninguna sesión de juegos con caballeros del Zodioco está completa sin armar firmemente el archiconocido y querido totem. Desde el comienzo, las fallas de manufacturación nos presentan su primer obstáculo, al ser el sostén mucho más ancho que el cuerpo. Tendremos que recurrir a una bolita de nylon para hacer presión. Personalmente, soy de los que creen que el armado del totem se debe encarar con un estilo libre, puesto que en este momento, se representa el cosmos que todos llevamos dentro, materializado en todo su esplendor. La dificultad del totem es de media a alta, siendo el montaje un procedimiento similar a resolver un puzzle, pero en cuanto se llegan a notar las conexiones entre pieza y pieza, se vuelve un relajante momento, que por momentos toma matices de joyería. Como me falta una piecita, la exhibo de este lado, así no se nota su ausencia, y finalmente puedo apreciarlo. La constelación de Pisces efectivamente brilla frente a mis ojos. Como reflexión final, puedo decir que las sesiones con este tipo de piezas son altamente propensas a llevarlo a uno al trance. Personalmente, recuerdo cuando niño, haber obtenido este caballerito, y pasar una tarde entera jugando con él, y al cabo de varias horas de juego, el cansancio se hizo presente. Al ir a mi recámara, pude ver en el medio de la oscuridad, un extraño celamorfo hurgando en mi cama, con una fisiología muy similar al caballero de Pisces. Jamás sabré que pasó a ciencia cierta aquella tarde, pero de algo estoy seguro. A partir de ese momento, este pasó a ser uno de mis juguetes más queridos. ¿Y tú? ¿Has tenido el placer de tener alguna versión de Afrodita o algún otro santo de Atena? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Ayúdame con un pulgarcito arriba y compartiendo este video con quien guste de la cultura de los caballeros del Zodiaco y los juguetitos. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter, para este y muchos otros contenidos más. Un saludo a Jefferson de Arcee. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.